¡Hey! ¿Qué tal viajeros e internautas? Y bienvenidos a mi canal, Paolobsbeer. Hace unos días estaba perdiendo el tiempo en Instagram, como siempre. Y en una de esas me encontré con una publicación de Yolandi, la cantante de Die Angour. Publicó un pequeño video anunciando de que acaba de salir el videoclip oficial de la canción Alien. Y yo, oh my god, ah! Inmediatamente me dije, tengo que hacer una videoreacción de ese video. En primera, porque me gusta bastante ese grupo. Digo, sigo a Yolandi, sigo a Ninja. No conozco así que digas mucho, mucho del grupo, pero me puedo pasar un día entero viendo todos los videoclips y escuchando su música. He visto varios de sus videoclips y casi todos están súper locos, están bien fregones, chingones, o sea, me encantan. Por lo general, sus videoclips son bastante impactantes, con una buena producción y una fregona dirección de arte. A mí, a lo personal, me gusta bastante. Creo que ya quedó claro. De hecho, este grupo lo conozco gracias a un amigo que hace unos años, pues, me mostró videoclips así, y desde ahí, pues, me gustó bastante. En fin, estoy feliz de que haya salido el videoclip oficial de esta canción que se llama Alien que... Perdón si la iluminación está cambiando constantemente porque nubes las odio. Muera. Total, ya hablé demasiado, así que hagamos esta videoreacción. Ya. No me sale. Veamos qué nos depara el video Dying and Woodfeed the Black Goat Alien. Fishing opinion. Lo publicaron hace tres días, así que creo que estoy en muy, muy buen tiempo de hacer esta videoreacción. Ok, audífonos, listo. Cerveza, lista. Y video en 3, 2, 1... Die and Wood. Aoyeeeen. La 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 la. Jejeje. No. Esos, siempre están esos grafitis. Huele. Está bien mamón. Hello. I am either going to the boys or like me on my own. Some... Y él sí empieza ahí Ah, ese es ninja creo, ¿no? Ah, sí Un cocinero, ¿qué güey? No aliens allowed, estoy bien gringo Oh, shit, otra vez Güey, los ojillos, me encanta Por lo general, los ojillos son como ojos inmigantes Pero El cien pies como un haba, sígueme El cien pies, güey, calé No, 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 te lo vas a comer Ya sabía, che, madre mía, no Era tu hada madrina por ahí Te lo comiste En cuanto la agarró dije ya, ya valió Se lo va a comer Está bien mamón el maquillaje Ah, bueno, parte de sus orejas o qué Son esporas ¿Qué? ¿Qué pedo? Se está transformando tal vez Se está transformando en una mariposa No sé Ah, mira, no estoy nada mal Pensé que estaba haciendo como una crisálida Justamente está haciendo una crisálida Se transformó en una niñita Ah, no, pues nada Mujer, adulta, pero En esa toma parecía como cara de una niña Así que ¿Sí es ella o no? No sé ¡Hola! Ah, no, esa no es ella Es otra chava Ya estoy justo cuando acabó el video Hola Bueno, ya, por favor, lo corto Entonces lo hago es puro, ¿cómo se dice? Puro crédito Aquí ¡Prega un video! El concepto del alien que hicieron No era como el típico alien con los ojos gigantes O sea, sí tenía la cara como bastante grande y todo Pero los ojos eran chiquitos Y era como una mezcla entre alien insecto Yo pensaba que el cien pies fluorescente Era como, no sé Otro alien que lo estaba guiando hacia otra cosa No sé Y se lo comió Y tal vez porque se comió a ese cien pies Se pudo transformar No lo sé Ahí sí se me fue Descansa en paz y en pies fluorescente Obviamente hubo una transformación ahí Con el concepto ese de la cristalida La metamorfosis De alien a una persona Ya como alguien de este planeta Estuvo bien cagado ver al ninja Haciendo un cocinero Y luego le decía No, aliens no La parte donde sale el letrero de No Aliens Estuvo de poca madre Porque en cierta forma es una crítica Ahí tenía la banderota de Estados Unidos Y No Aliens Y sabemos que la gente Que no le gustan los inmigrantes en Estados Unidos Se refiere a los inmigrantes como aliens Siento que estuvo muy padre ese detalle Porque fue como Ah, se presentó la oportunidad de criticar esto Vamos a ponerlo Y pues, no sé Me gustó bastante Me esperaba tal vez algo un poquito más What the fuck Pero eso no le quita que está bastante fregó en el video Hay un alien disfrazado entre nosotros En fin, estoy súper feliz de haber podido hacer esta video reacción Porque de hecho no podía hacer video reacciones de otros video clips de Night Angle Porque ya los había visto todos Porque al fin pude ver uno súper fresco recién salido de hace tres días Y aprovechar y hacer una video reacción y así compartirlo con ustedes Espero que les haya gustado esta video reacción No olviden darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal Yo soy Paola Obsbier Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chau Chau